En el año 2007, la señora Leticia Corona decidió comenzar a tramitar su crédito para obtener su casa en Infonavit, pero se llevó una sorpresa. El Infonavit me dijo que no podía hacerlo porque ya lo había ejercido, siendo que no había sucedido así. El problema radica en que existe homonimia, por lo que el IMSS le ayudó a cambiar su número de afiliación, pues era incorrecto. Posteriormente le llevé los documentos al Afore y el Afore se iba a encargar de enviarlos al Infonavit para que todo el dinero que fue utilizado para ejercer ese crédito lo regresara a mi número de afiliación, a mi estado de cuenta. Sin embargo, este dinero no ha sido depositado a la señora Leticia. Hasta el momento la empresa de bienes raíces le sigue solicitando el pago de este crédito. Mi número de afiliación se lo dieron a otra persona que tiene mi mismo nombre, mi misma edad y que radica en Tijuana. Yo trabajaba en el Instituto Mexicano de Seguro Social. Actualmente pues ya estoy jubilada. Hice 30 años de servicio. Asegura que ella jamás ha utilizado el dinero de ese crédito para su vivienda. Solicito que el Infonavit me regrese el dinero que fue, que se utilizó para dárselo a la otra persona y lo regrese a mi estado de cuenta. Para AQC, Ricardo Zolabac.